El regreso de un ex campeón es la peor amenaza para el dueño del título. Combat Space presenta en vivo André Berto vs. Jan Sabe por el título Welter F.I.B. En vivo desde los Estados Unidos. Este sábado por Combat Space. 20 años junto al mejor boxeo del mundo. El regreso de un ex campeón es la peor amenaza para el dueño del título.